Hola amigos, bienvenidos a un nuevo enfrentamiento en el ajedrez. Tenemos aquí tres filas de damas que son 23 damas, nada más y nada menos, contra 39 caballos. ¿Quién ganará? Dejarme en los comentarios vosotros mismos. Ir abajo primero, a la cajitilla de comentarios, decirme Juanjo, yo creo que ganan los caballos. Juanjo, yo creo que ganan las damas. Juanjo, yo creo que van a ser tablas. A ver quién acierta, a ver cuántos comentarios. ¿Qué cantidad de comentarios hay positivos hacia las damas? ¿Qué cantidad de comentarios hay positivos hacia los caballos? ¿Os está gustando mucho esta serie? ¿Os está encantando? Me lo estáis diciendo en los comentarios. Juanjo, creo que ganan estas... Yo no me decanto por ninguna. No me decanto por ninguna. Así que no voy a ser yo el que os dé la pista de a quién tenéis que votar. Son dos ejércitos muy poderosos. Cinco filas de caballos, tres filas de damas y allí, allá que vamos. Empiezan las damas, quieren comerse el caballo de D4. Y creo que se lo van a comer. Estaba yo aquí haciendo una barbaridad con lo que pasaba aquí. No sé ni qué he hecho. Vale, pues empiezan las damas. Dama por D4. Se han comido el primer caballo. Caballo por F3. Jaque. Cuidado, que le están dando un jaque a ese rey que no quiere morir tan pronto. Así que va a ser una dama la que se tenga que comer ese caballo. Dama por F3. Caballo... Este no. Este. Caballo por F3. Y ahora dama por F3. Seguid anotando en los comentarios que no se olvide y decidme los enfrentamientos que queréis ver. Poco a poco iré poniendo enfrentamientos diferentes. A ver cuál ejército es más poderoso. Caballo por D4. Dama... Dama... ¿Qué dama? Dama por G4. Pensad que estoy con el StopFist. El programa más poderoso. El módulo de ajedrez más poderoso que hay. O sea que nada que objetar aquí ante las decisiones de este programa. Caballo por C3. Y... Dama por C3. Caballo por C3. C3. Y... Dama por F5. Caballo por F5. Ahora no comen las damas sino que... O sí. 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 Están diciendo que se comen a este. Caballo por F5 también. Las damas se empiezan a mover. ¿No? Quieren seguir comiendo. Caballo por C3. Y... 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 ¿Cuál? Dama por C3. Quedan pocas damas en el tablero, ¿eh? Los poderosos caballos están aquí en acción. Se comen a la de E2. Vamos a ver si... Podemos ver un jaque mate de caballos. Y dama por B4. Caballo por B4. Esta dama que se quiere comer al caballo. Dama por F4. Caballo por F4. Dama por B4. Caballo por C3. Empieza a limpiarse el tablero. Dama por C3. Caballo por C1. Dama por C1. Chicos, esto se pone tenso, ¿eh? Yo estaba jurando que ganaban las damas pero... Los caballos infalibles, ¿eh? Movimiento de dama. A ver cuál mueve. Esta A3. No. C2. Dama C2. No se comen ninguna dama. Se la comen. No se la comen. Sí. Caballo por D2. Dama por D2. Caballo por G3. Empiezan a acorralar los caballos estos. Caballaco aquí. Ya empiezan a acercarse las damas. Vamos. Las damas no saben qué comer. Dama por F5. Ahora no se comen esa dama. Porque no pueden. Caballo. Aquí hay que tener un montón de cuidado porque hay un montón de dobles de caballo. La dama que retrocede. Y caballo por D2. Dama por D2. Quedan 6 damas. Atención. Un montón de... De... De caballacos aquí. La dama se retira ante esa amenaza. Caballo G3. Pasa una ambulancia. Ya quiere llevarse damas aquí. Dama A3. Caballo por F1. Dama por F1. ¡Buah! Caballo F2. Dama por F2. Caballo por F2. Rey por F2. Caballo D6. Rey F1. Caballo. Amenazan a esta dama. ¿Se tiene que ir a dónde? A A1. Interesante, ¿eh? Este encuentro. Y ahora aquí la dama que hace. La dama D2. No se come en esa dama. Sino que hacen caballo. E4. Vamos a ver. Es que cambia y... Es que cambia y... Y me vuelve loco. El... El motor de ajedrez. Rey G1. Madre mía. Cómo se acercan los caballos. Quedan cuatro damas. Tú. Mirad cómo se acercan los caballos. Cómo le tienden aquí una red. A toda esta... A toda esta... Jaque doble aquí. A dama y caballo triple. Madre mía. Qué jaque le han pegado al rey. Rey H1. Se zampa en otra dama. Dama por E1. Caballo F3. Doble otra vez. Aquí los dobles. Estos que no falten. Dama por C2. Caballo por C3. Dama por F4. Se come la dama, ¿no? Sí. Caballo por F4. Dama por E4. Dice el programa. Madre mía. Esos caballos. Y no se la come. No se la come. No se la come. El stock fit. ¿Pero qué haces? No comiéndote la dama. Dama. Caballo E2. Dice. Dama por F3. Sacrifican un caballo aquí las negras. Caballo G6. Dama F1. Caballo E4. Dama A1. Madre mía. Caballo F4. Dama E1. Parece que esos caballos no pueden agarrar al rey. F6. Caballo. Dama H4. Caballo E5. Madre mía. E1 la dama. Caballo G3. Jaque. Dama por G3. Caballo por G3. Jaque. Rey G1. Caballo E4. Rey H2. Caballo F3. Caballo F3. Jaque. Mate. Lo tienen todo controladísimo. Los caballos. Mirad. Cómo están todas las casillas controladas por los caballos. Precioso. Y este caballo, además, no se puede capturar. Porque lo defiende el otro caballo. Precioso. Bueno, amigos. Si os ha gustado este enfrentamiento entre caballo y damas. Yo pensaba en serio que iban a ganar los caballos. De hecho, el Stoffi cuando empieza da 54 puntos de ventaja a las damas. Hasta el Stoffi se ha quedado sorprendido. 56 puntos de ventaja a las damas. Y pierden. O sea, brutal. Brutal. Si os ha gustado este vídeo, darle me gusta. Dejarme los enfrentamientos que queréis abajo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo para todos, amigos. Un saludo para todos.